¿Dónde se meten después de el héroe? ¡Habla, chenga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde se meten después de el héroe? ¡Habla! Esto es el señor Arinoche, usted todo. ¡Mira, era! ¿Dónde se meten después de el héroe? ¡Viva brincando, 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 el héroe! ¿Dónde se meten después de el héroe? ¡Viva aquí donde está que nadie era todo, aquí no amanece! ¡Viva aquí donde está que nadie era todo, aquí no amanece! ¡¡Dónde se meten después de el héroe! ¡Vamos arriba con otro vía! ¡Dónde se meten después de el héroe! ¡Viva aquí donde está que nadie donde está que nadie era todo, aquí no amanece! ¡Oye, que yo te canto, que yo tengo y tercero! donde se meten después de enero. Donde se meten después de enero. ¡Como Camino a la Plana! Donde se meten después de enero. ¡Que viva la Plana! Donde se meten después de enero. Que viva, que viva, que viva el mundo de enero. Donde se meten después de enero. ¡Que viva la Plana! Donde se meten después de enero. Donde se meten después de enero. ¡Que viva la Plana! ¡Que viva la Plana! Donde se meten después de enero. ¡Que viva la Plana! Donde se meten después de enero. ¡Que viva la Plana! Donde se meten después de enero. Fue en enero, en la calle San Sebastián, donde todo se cree en enero, una cosa va a ser, donde se reina y se fue en enero.